Es rico Es que se nos juega mucho Yo solo quiero que se sienta el goripo Lo acompañe con la mano Suena como goripo Allá arriba, allá arriba, allá arriba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí se me mandó! ¡Buenos! 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 ¡Aquí! En cambio está azul, la luna peleada, ha llegado el momento de vida mi vida, mi acérnte y amada. En cambio está azul, la luna peleada, me interrumpieron amor. En cambio está azul y azulito, azulito, hoy enciendos alこう for theitting. En azulito, 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 por el cielo alcalde srبدón. En azulito, amorito, amorito, por el cielo alcalde iluminador. Más el rito, más el rito, más el rito, hoy el cielo está tu saborito, en el cielo está tu.